Llegó el mundo A más de noventa niñas íbamos en el frigüey Sentíamos la adrenalina por la velocidad, la escalera Y que se aventó otro pase mi camarada para relajarse Iba con rumbo a mi rancho que quedaba media hora Cuando se me prende el foco para ir al mar Llegó una morra subiéndonos al frigüey Que me cosquilla en las manos Que jalo la pincha y supiera que bonito si es la mano A más de noventa niñas íbamos en el frigüey Sentíamos la adrenalina por la velocidad, la escalera Y que se aventó otro pase mi camarada para relajarse ¡Gracias!